y pasamos a la siguiente lucha de esta noche que dio Lía Alberto y Tony también que nos encontramos aquí en The King Phantom mientras tanto vamos a ver que va a suceder ya el anuncio del mismo Chambelán presente pues en esta gran cartel de lucha libre así es mi buen ahora si que vamos dando paso a la siguiente contienda como ya mencionaba el buen Chambelán ahora si que un mano a mano Ciudad de México Guadalajara otra vez en este evento ahora si que esta esta contienda va a estar bastante interesante mi buen host ya que es Chicanito reconocido de Ciudad de México favorito en contra del de casa el rurro extremo mi Tony este mano a mano va a dar mucho de que hablar Chicanito de Ciudad de México favorito contra Albatros Junior conocido como el rurro así es pero mi buen Lick no olvides al Albatroporra que esta noche viene a apoyar Albatros Junior en contra de este mano a mano tan interesante en contra de Chicanito cuando vemos como el arribo del luchador representante de la GDL el mismísimo Albatros Junior presentado nada más y nada menos por el Chambelán mi buen Joss Daniel creo que si no podría faltar nada más y menos pues este luchador que se ha convertido pues en un joven talento extremo que hoy está llegando aquí y así es como recibe el público de esta misma noche en la arena Guadalajara el mismo el mismo rurro extremo el mismo Albatros Junior está llegando y por supuesto una referencia especial que viene directamente desde la Ciudad de México así es mi buen Joss ahora sí que en este mano a mano le están dando un toque femenino por primera vez tengo la oportunidad de ver una referee femina ahora sí que las mujeres hacen de todo y ella viene a impartir justicia esta noche aunque usted no lo crea así es como bien lo comentan vamos a escuchar a Chambelán mano a mano Ciudad de México en contra de Guadalajara lucha patada a una querida y sin límite de tiempo representando a la Ciudad de México Chicanico Chicanico su bonito el nuevo campeón Azteca de la Arena Roberto Paz y la de maldita Albatros Chino Albatros 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 lo que es la referencia es un turno desde San Pico llega Coquina Chon Inicimos Amigos de CL Conce y así es como damos paso a este mano a mano Albatros en contra de Chicanito pero Albatros les recuerdo una vez más amigos que viene con la Albatros porra haciéndose presente la Albatros porra en este momento retumbando en toda la GDL mi buen Dios Daniel quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mi buen amigo Vladimir Soria de Bucerías Bucerías por ahí seguidor de CL Conce un saludo para él que nos está viendo está siguiendo esta transmisión mi buen Josh si creo que ha sido un gran saludo gracias por estar con nosotros en esta transmisión a través de Lucha Libre Soria Conce pero vamos a ver inmediatamente como lo va a traer a resortear entre las cuerdas y inmediatamente el mismo Albatros Junior vuelve a regresar escalita al cielo amenaza con ese enganche de Alona vemos la habilidad y agilidad que está cargando el mismo Chicanito que viene desde la Ciudad de México en contra de Guadalajara amenaza con el hechazo no lo consigue desliz de espalda del mismo Chicanito y mientras tanto querido Lía Alberto viene con esas pinzas de Lona así es mi buen Josh ahora sí que atención que viene tu frase favorita de va a volar va a volar entre segunda y tercera de manera perfecta ahora sí que señalar que el buen Rurro Extremo la noche de ayer se convirtió campeón azteca de NWG ahora sí que viene candente viene viene completo trae un campeonato el Rurro mi buen Tony el día de ayer lo ganó viene feliz y pues esta noche le toca un mano a mano contra un gran rival de Ciudad de México así es viene feliz viene fresh viene como nuevo cuando vemos como ya lo está llevando en contra del esquinero vaya golpe se lleva el mismo Chicanito y ya viene el favorito de GDL con esta silla impactando en contra de la humanidad Josh Daniel vaya impacto se lleva el buen Chicanito absorbiendo bastante castigo esta noche por parte del Rurro sí que lo que sí mientras vamos vamos a ver la persecución que estamos viendo cabezazo que le trata de abrir esa frente del mismo Albatros Jr al mismo Chicanito mientras tanto lo acaba de estallar durísimamente ahí en el mismo oye trae una botella trae una botella y la acaba de tronar la acaba de tronar vamos a ver que va a pasar con esa botella le quiere abrir una herida y creo que pues está saliendo el líquido rojo ahora sí que esa botella esperemos no tenga o haya tenido la sagrada porque si no ahí hasta yo me meto mi buen Josh ahora sí que el Rurro Extremo pues su nombre lo dice Rurro Extremo ya está llevando esto a un siguiente nivel y la gente ya empieza a pedir mi buen Tony Pérez lucha extrema lucha extrema como es casual aquí en Guadalajara y ambos lo conocen y se hablan de tú a tú con la lucha extrema y la lucha aérea así es Albatros recién bautizado en la lucha extrema no tendrá más de un año pero ya lo vemos sin partir castigo cuando vemos como esta referee no puede hacer nada entre la rudeza vemos como ya el mismo Albatros por ahí encajando un artefacto por ahí puzocortante en la frente de Chicanito dejándolo bastante lacerado ya parece que está corriendo la hemorragia de la frente de Chicanito mi buen Josh sí que sí vemos como lo acaba de lanzar por allá por encima de los aficionados mientras tanto a un Chicanito que pues está derrotado está sudando su regota el público gritando Albatros Jr mientras tanto vemos por allá el conteo uno solamente fue uno una palmada así es mi buen Josh ahora sí que solamente una palmada y como yo decía Albatros Jr viene feliz viene contento viene con el power esta noche y ya lo empieza a pasear por la arena lo empieza a llevar le dice mira acá está el área de snacks acá está la fanaticada y ve a saludarlos de cerca de cerca te gusta saludarlos de cerca yo te mando así es vemos como Albatros ya lleva este Chicanito en contra del siguerío dándole el gusto a la gente que está en general por ahí en el área de los chicles chocolates paletas y bolis compañeros ya vemos por ahí como la gente está por ahí muy atenta el conteo por parte de esta referee parece que solamente fueron dos pero Albatros en esta ocasión sacando la ventaja claramente inclinando la balanza a su favor mi buen Josh si creo que si vemos inmediatamente que estos están yendo hasta la calle estamos viendo que esto está tomando pues camino a otro lado vemos como lo sigue notándose por allá no alcanzo a ver vemos las imágenes muy claras con nuestro compañero Jonathan Ortiz que está llevando las cámaras a través de Lucha el USL11 gracias por acompañarnos en transmisión pero mientras tanto vamos a ver que han regresado el mismo Albatros Junior trae acuadilátero al mismo chicanito recordar que chicanito pues no ni no es un luchador que acaba de entrar a la lucha extrema no este hombre ya tiene experiencia junto en parejas con los siries en otras situaciones que hemos visto en la arena San Juan Patitén en la ciudad de México o también en zona 23 así es mi buen Josh ahora si que viene la cuenta de uno viene la cuenta de dos solamente dos y el buen chicanito ahora si que rompe la cuenta y pues como tú mencionabas tiene experiencia en zona 23 ha estado ya en la San Juan Patitlán allá en la ciudad de México tiene experiencia y todo puede indicar que Albatros Junior hasta el momento está llevando la mejor parte quien lo manda ya las cuerdas y ahora si que con ese lazo lo parte en dos y lo tumba mi buen Tony así es vaya impacto por parte de chicanito vaya duelo tan interesante tan emocionante tan vibrante la gente metiéndose con todo el conteo de dos solamente dos a punto de llegar en el tres una batalla que solo de King Phantom nos podría traer aquí a nuestra querida Arena GDL compañeros cuando vemos como ya llega chicanito por ahí parece que está reaccionando lo lleva con estas pinzas proyectándolo debajo del cuadrilátero viene por aquí tomando impulso sale entre segunda y tercera tope suicida justo en el blanco mi buen Josh impresionante lo que acaba de hacer amigo chicanito está prendido está encendida la arena el hombre trae líquido rojo en su misma cara ese líquido rojo le puede provocar pues la situación de no poder ver porque le puede cegar la vista le puede cegar la vista por el líquido rojo que está derramando pero el hombre está enloqueciendo con ese sillazo que le acaba de dar así es mi buen Josh ahora si que ojo por ojo diente por diente dedo por dedo y ya le acaba de dar el sillazo al buen Albatros que no dudo que empieza también derribar ahora si que sacar el líquido rojo pero la juez la ley empieza a decir que que está pasando las acciones deben ser arriba del ring ahora si que mi buen Tony te veo feliz te veo contento te voy diciendo que que cuánto tiene que costar ese sillazo así es cuando vemos como ya recalcar que estamos en la mejor posición que podríamos estar esta noche llevando por ahí las imágenes de CL Conce de primera mano de primera fila este duelo que se está dando y ahora vemos como Chicanito quiere cobrarle las faltas de respeto lo lleva con ese impacto en contra del esquinero Albatros queda prácticamente semi inconsciente cuando parecía que se estaba llevando la mejor parte ahora Chicanito reaccionando de manera adecuada y la gente parece que hay público para Chicanito mi buen Josh si creo que si vemos como hay público aquí el público muy dividido Albatros y uno Chicanito la altroporra está presente en esta noche vemos que lo va a buscar con espaldas planas el conteo uno dos y solamente fueron dos segundos la amenaza total por parte del mismo Chicanito que no se quiere rendir no quiere terminar con esta lucha vemos una situación complicada por parte de ambos hombres que han dado el 100% en esta lucha vemos que se está levantando en pie querido Alberto vemos ahora si que el que ha derramado más sangre que nada es el mismo Chicanito pero el hombre pues sigue de pie así es mi buen Josh ahora si que sigue de pie y la Albatros porra está presente no deja de gritar de apoyar de estar impulsando a su muchacho y como tu mencionas Chicanito que ya empieza el juego de raquetazos y con eso solo impacto lo hace retroceder mi buen Tony hasta a mi me dolió dijeras tú le lele su pechito así es mi buen Lick me lo están bajando después de ese raquetazo pero también Albatros pega muy buenos raquetazos ya lo recordarás y ahora va a sufrir el embate el mismo Chicanito vaya impacto le está dando Chicanito quedando en malas condiciones vaya raquetazo que retumba en toda la GDL y la gente pidiendo otra pidiendo otra pidiendo otra otro por parte de Chicanito y viene el duelo de raquetazos ya engarzados bastante molestos se está dando las acciones a ver quien puede más esquiva el lazo al cuello viene con esa patada de cabrito nuevamente lo lleva con ese impacto mi buen Josh si lo que si vemos como está haciendo los tres amigos los tres amigos con ese suplex a Salona lo impacta reciamente a Salona el mismo Chicanito le va a dar otro Junior el control viene uno dos y solamente fueron dos segundos el descontrol total la desesperación de los aficionados que estamos viendo en esta noche vemos la desesperación de Chicanito se pregunta que tengo que hacer que tengo que hacer para terminar con esta lucha ambos están muy cansados vamos a ver que va a suceder creo que ese líquido rojo le está quitando la visión al mismo Chicanito al otro Junior pues está tratando de recuperarse querido Lee Alberto vemos amenaza con el rechazo inmediatamente lo trata de llevar inmediatamente con ese castigo que va a tratar de impresionar y lo vuelve a llevar ahí lo bloquea con ese lazo así es mi buen Joss viene la cuenta de uno viene la cuenta de dos ah caray ah caray ahora sí que solamente dos se irrumpe otra vez la cuenta y como mencionabas el buen Chicanito que el líquido vital ya le irrumpe la visión mi buen Tony ahora sí que Albatros tiene que sacar la mejor parte en estos momentos porque si no la batalla le puede cambiar el rumbo así es y vemos como es sorprendido como bien lo comentabas por parte de este Chicanito con esta patada que le está impactando en el cráneo vemos como Chicanito ya lo está llevando por ahí desde la tercera Albatros en malas condiciones lo impacta y lo lleva con estas tijeras el conteo por parte del refri uno dos tres 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 se acabó la contienda mi buen Lee Chicanito llevándose esta batalla para sus arcas rindiendo al buen Albatros Junior haciendo los méritos necesarios para ganar justo ganador a pesar de la hemorragia que ya vemos en su frente así es mi buen Tony ahora sí que a pesar de la hemorragia a pesar de que por momentos tuvo la batalla en sus manos a su merced el buen Albatros Junior la experiencia de Chicanito y la trayectoria que tiene saca la mejor parte y se lleva el triunfo ahora sí que un tornillo desde esa tercer cuerda esas pinzas aéreas hacen que caiga y en la palmada de tres y pues le arrebata el triunfo a quien ya mencionábamos que el día de ayer se estaba convirtiendo nuevo campeón Azteca NWG esta noche conoce la derrota después de su primera victoria como campeón así es como lo comentas Albatros por momentos siendo dueño de la batalla llevándosele no le veíamos capacidad de reacción a Chicanito pero en cuestión de segundos logró recuperarse conectando como bien lo comentabas con esas resaltables pinzas aéreas viene por aquí ya brindándole la mano por aquí reconociendo el triunfo de su amigo y la gente el grito de eso es lucha porque vaya que eso es lucha mi Lick esta lucha me dan ganas como de ir al asadero mi buen Lick para probar que tal una hamburguesa gallo un dogo estrendoso o por qué no una tonina con 450 gramos de carne una quesavirria una orden de birria mi buen Lick deliciosa comida ahí en el asadero después de ver esta lucha lucha de calidad así es mi buen Tony ahora sí que como tú mencionas el asadero el lugar donde comen los campeones y comen los del buen paladar solamente aquí a las afueras de la arena GDL a un costado antes de entrar a la arena claro puedes adquirir un alimento cenar o por qué no posterior a la lucha irte a cenar o dijeras tú y el buen Jonah bajar avión ahora sí que qué qué gran servicio tenemos aquí en la arena GDL y en el asadero sin embargo no se despeguen lucha libre select 11 de King Phantom está en casa una vez más habla el Caníbal Junior directamente de la cafetería más famosa de México como dice el dicho para invitarlos a dónde hermanito aquí vénganse a la asadera hermano Sebastián Allende número 71 afuera de la arena GDL ahí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invita el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho que tal raza les habla el aullido negro el terror de los bosques solo los quiero invitar a probar esta delicia la hamburguesa aullido aquí en el asadero junto a la arena GDL está deliciosa hola que tal guayumanía quiero invitarte al asadero donde disfrutan y se surten y se alimentan los campeones quiero que vengas a probar esta hamburguesa gallo o el noche gallo que son mis consentidos y pues que te puedo decir no tiene gire donde estamos un costado de la arena GDL todos los campeones todos los gladiadores probamos tortas gallos Kikirikiaga recuerda aparte infinidad tacos de asada alitas de lunes a sábado que más quieres que más quieres ven y disfruta de todo lo que el gallo puede comer Kikirikiaga nos tocó una derrota siempre siempre los triunfos también tienen una derrota este día me tocó la derrota pero usted sabe que siempre que ven Albatros Junior ven lucha de calidad demostrando la calidad con alguien de la Ciudad de México que opinas te podría gustar una revancha en contra de Chicanito nuevamente claro me encantaría pero quiero que esta vez sea la lucha extrema y quiero que realice pinche pasto para que podamos rompernos la madre con todo tipo de artefactos que encontramos agradece mucho tus palabras y amigo de Celeconce ya le dijo Albatros Junior para las cámaras de Celeconce hola que tal ya puedes ser miembro de lucha libre es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de lucha libre Celeconce pero a ver mi José espera explícame porque hay dos paquetes explícame bien por favor no te preocupes yo te explico tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes sé parte del canal de Celeconce amigos Celeconce esta noche en la GDL de regreso a casa Chicanito te llevo la victoria en este mano a mano en contra de Albatros Jr. una vez más ¿no? ¿cuántas van? dime cuántas veces he venido y en todas en todas he ganado la verdad no esperen menos de Chicanito esperen lo mejor porque este gallo negro el chicano más chicano tiene mucho para dar y me encantaría una revancha con Albatros es muy bueno la verdad es muy bueno trae mucho con qué hace rato acabo de hablar con él y dice también lo mismo que le gustaría una revancha pero que sea totalmente extrema de cualquier tipo de impacto ¿qué te parece después de esas palabras? creo que sí la verdad tiene que ser algo súper libre algo como lo había impactado la verdad no está chido que la comisión empiece a restringir muchas cosas eso no está chido déjenos hacer nuestro trabajo déjenos darnos en la madre porque Albatros y yo traíamos mucho mucho para darnos en la madre el día de hoy así es y chicano sigue el campeonato vigente que va a pasar con Chicanito porque Chicanito anda en las ligas mayores cada vez demostrando la calidad y posicionándome posicionándote cada vez más arriba creo que no lo tengo que decir yo no lo dicen ustedes lo dicen ustedes como público como responsable como todo ustedes lo deciden deciden dónde ponerme y en dónde estar muchas gracias a todos agradecen mucho tus palabras ya está amigo Seleconce ya lo dijo el chicano más chicano para las cámaras de Seleconce ojalá salga esta entrevista muy rápido porque si no voy a putear a ese güero jajajaja de Seleconce de Seleconce de Seleconce de Seleconce